Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 68-59 para hoy 23 de noviembre del año 2021. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de gana a gana y lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Recarga en grande el saldo de tu cuenta Betplay en los puntos de venta gana gana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habilitada para clientes VIP 314-790-7829. Y el número ganador es 3, 3, 9. 2, 33, 92. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de gana a gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.